Mateo 26 62 dice y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada esto es cuando tenían al señor allí acusándole y ya lo tenían capturado ya Judas había recibido el pago había entregado al maestro se llevaron al señor a donde los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote le dijo tú no respondes nada que testifican estos contra ti más Jesús callaba Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo el hijo de Dios dínoslo abiertamente más Jesús le dijo tú lo has dicho fíjese que Jesús nunca dijo las cosas directamente tú lo has dicho su humildad era tan grande hermanos aleluya que no lo no lo dijo directamente sino que le dijo tú ve que tú eres el que lo dices gloria al señor tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios por eso la diestra de Dios es un lugar de poder no es un sitio geográfico no hay nadie a la derecha de Dios no hay nadie que se pueda hacer a un lado de Dios porque la biblia enseña que Dios es espíritu y como espíritu está en todas partes dice Dios lo llena todo la tierra es el estrado de sus pies o aleluya los cielos cuentan su gloria usted no puede hacerse a la derecha de Dios como algunos creen por allí que el hijo de Dios es aparte de Dios y está a su derecha no 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 la diestra es un lugar de poder aleluya pero esto sería otra enseñanza hoy nos interesa lo que sigue más adelante él sigue diciendo el sumo sacerdote le sigue rasgó sus vestiduras diciendo habla afemado este cómo va a decir que lo veremos sentado a la diestra del poder de Dios este habla afemado que más necesidad tenemos de testigos es aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia que les parece y respondiendo ellos dijeron es reo de muerte deberíamos matarlo dice la palabra de Dios y empezaron entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos Cristo quién es el que te golpeó aleluya gloria al nombre de Jesús quién es el que te golpeó y Pedro estaba sentado dónde hermano dónde estaba Pedro sentado Pedro estaba sentado fuera en el patio dice el verso 69 estaba afuera en el patio pero cuando al Señor lo fueron a buscar Pedro estaba con él pero como al Señor se lo llevan los discípulos salen huyendo y Pedro seguía al Señor de lejitos allí y se fue y se sentó afuera en el patio de la casa de los principales sacerdotes mientras dentro mientras en el pretorio mientras allá estaban acusándole estaban señalándole lo abofeteaban lo escupían lo leímos en la palabra y él estaba afuera en el patio quiero devolverme al verso 30 del capítulo número 26 donde estamos en Mateo quiero devolverme unas horas antes de todo esto y vamos a mirar aquí esto tan extraordinario unas horas antes muchas horas antes de que esto estuviera pasando está allí Mateo 26 30 donde dice cuando hubieron cantado el himno cuando tuvieron esa cena final entonces salieron al monte de los olivos y Jesús les dijo escuche cuando ya van saliendo van de salida Jesús se voltea y le dice vengan acá yo les voy a decir algo Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas como lo dicen sacarías capítulo 13 era cierto era profético era una profecía del escatólogo sacarías gloria al señor entonces el señor le dice ustedes serán serán escandalizados se escandalizarán de mí esta noche pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a galilea escuche iré delante de vosotros a galilea delante de vosotros es decir yo me les adelanto yo voy primero allá los espero yo sé que ustedes se escandalizarán yo sé que ustedes me dejarán yo sé que ustedes me abandonarán y a mí me van a terminar matando es lo que le está diciendo allí aleluya porque está escrito heriré al pastor las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado dice el señor yo iré delante de vosotros a galilea yo los espero en galilea aleluya gloria al señor era su promesa la promesa de él yo lo espero en galilea ojo yo sé que ustedes se escandalizarán de mí pero los espero en galilea iré delante de vosotros a galilea cuando yo haya resucitado y el señor siempre les estuvo diciendo todo el tiempo de su ministerio que él tenía que padecer todas esas cosas él tenía que pasar por todo eso de que al del hijo del hombre será entregado en manos de los judíos y al tercer día muerto y al tercer día resucitaría con gran poder bendito el señor entonces él les hace esa promesa y yo quisiera que usted me escribiera por allí si sabe quién fue el que le prometió al señor que estaría con él hasta el final cuando Jesús le dice esto quién fue el que le prometió al señor no no señor yo 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 contigo hasta el final a yo contigo hasta la muerte quién de ellos de los doce le preguntó al señor le prometió al señor que estaría con él aleluya que iría hasta la muerte con él estoy mirando aquí en el chat y algunos están ya empezando a dar sus respuestas quién cree usted que fue el que dijo algunos dicen pedro otros dicen bueno pedro pedro juan gloria al señor y es cierto ellos prometieron él prometió pedro prometió ir con el señor pero resulta y vamos a mirarlo por la palabra que cuando esto dice dice Jesús aleluya les dijo que después de que habían resucitado después de que hubiese resucitado iría delante de ellos a galilea y sigo leyendo verso 32 de mateo 26 entonces dice dice respondiendo pedro verso 33 respondiendo pedro le dijo aunque todos escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré yo nunca promesa de pedro promesa de hombre yo nunca me escandalizaré pero me llama la atención aleluya que Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces esa promesa tuya pedro yo no te la creo me negarás tres veces antes que cante el gallo y pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo escuche no te negaré así la muerte me persiga no te negaré señor aunque a mí me sea necesario ir a la muerte contigo no te negaré y después dice y todos los discípulos dijeron lo mismo entonces no fue pedro entonces no fue juan entonces no fue uno solo los 11 que estaban con él allí aleluya los 12 en ese momento todavía Judas no había recuerde que echamos para atrás Judas no había todavía ido por el maestro al huerto de Getsemaní con la turba los 12 todos dijeron lo mismo todos prometieron estar con el señor hasta el final todos prometieron aleluya llegar hasta la muerte por el señor pero que no lo negaría todos dijeron lo mismo o sea que Bartolomé se acercaba y decía yo tampoco señor así como dice Pedro yo tampoco yo tampoco te dejaré y llegaba Judas también no yo tampoco o gloria al señor Judas Iscariote y llegaba Judas Tadeo y decía no yo tampoco y llegaba Jacobo yo tampoco llegaba Felipe y Mateo y todos todos dijeron lo mismo bendito el señor promesa de hombre pero la promesa de Cristo era que iba delante de ellos a Galilea cuando resucitare bendito el señor nótese de todas estas cosas hermanos porque nos interesa nos interesa llevar la secuencia y vamos a mirar las tres tipos de formas de incumplir una promesa humana hoy y Pedro lo hizo ahora si volvemos y volvemos a adelantar y volvemos a la noche en la que están acusando al maestro en el pretorio y Pedro está a las afueras Pedro verso 69 de Mateo 26 estamos en Mateo 26 hermanos y dice la palabra de Dios y no se desconecte hermanos que Dios nos está hablando al corazón y está diciendo algo interesante gloria a su nombre aleluya dice Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada escuche palabras yo una vez aquí prediqué sobre esto enfatizando en quienes se le habían acercado quienes eran los que se habían acercado a Pedro pero hoy quiero enfatizar en las respuestas de Pedro a esos que se acercaron no me interesa quienes eran los que se acercaron me interesa las tres respuestas de Pedro en esta noche aleluya en esta noche triste en la que el maestro estaba siendo acusado dice y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el galileo tú andabas con él tú andabas con él más el que hizo el negó delante de todos diciendo no sé lo que dices el primero niega Pedro niega al maestro dice no yo no no yo no yo no estás mal estás equivocada tienes que estar viendo mal y la criada le decía tú andabas con él si este tú también estabas con Jesús el galileo más él negó él niega delante de todos diciendo no sé lo que dices gloria al Señor bendito el nombre de Jesús quiero trasladarme al evangelio según San Juan capítulo número 6 versos 63 Juan capítulo 6 versos 63 al 69 quiero leer allí el maestro les estaba enseñando y diciéndoles el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen escuchen aleluya porque es que Cristo conoce hermano Cristo sabe quiénes son dice porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar aleluya y dijo por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él hay gente que se ha olvidado hay gente que se ha olvidado de las enseñanzas del maestro y ya no andaban con él por lo que él les había dicho y dijo entonces Jesús a los doce queréis también acaso vosotros iros yo no veo un maestro rogando ay no se vayan ustedes no no el mismo maestro dice ustedes que también se quieren ir también se quieren ir díganme y respondió Simón Pedro nuestro personaje principal en esta noche respondió Pedro y le dijo Señor a quién iremos a quién tú tienes palabras de vida eterna aleluya gloria al Señor escúcheme escúcheme hermano escuche esto y nosotros dice Pedro sigue diciendo y nosotros hemos creído hemos creído y conocemos y conocemos que conocemos aleluya que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente aleluya impresionante en un momento donde la gente se estaba yendo y yendo y yéndose y se alejaban porque dice allí que desde entonces desde esa enseñanza del maestro muchos dejaron de seguirle de andar con él y el Señor lo que hace que se acerque le dice ustedes se quieren ir no y Señor y a quién iremos y quién contesta esto el mismo Pedro hermano el mismo Pedro y él lo dice lo que pasa es que nosotros hemos creído tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente caramba Pedro y entonces porque lo negaste aleluya quienes son los que niegan a Cristo son aquellos que dejaron a un lado el haberle conocido conocieron al Señor un día le conocieron le adoraron incluso le sirvieron pero hoy 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 lo niegan con sus actos hoy lo niegan con sus palabras hoy lo niegan con sus hechos hoy lo niegan con las vidas que llevan porque dejaron a un lado el verdadero conocimiento la verdad absoluta de haber comprendido quién era este Dios poderoso y qué pasó Pedro porque negaste porque esas son las promesas de hombre y Pedro y los demás habían dicho yo no te negaré y contigo hasta la muerte pero si allá lo estaban abofeteando y escupiendo y había de pronto Pedro escuchó que dijeron es reo de muerte porque dice la Biblia que los demás gritaron es reo de muerte y Pedro oyó eso y dijo uy no yo no voy a la muerte yo no me quiero morir lo negó tipo de los que han dejado a un lado el haberle conocido y eso es triste hermano es muy triste pero eso no termina ahí hermano sigue diciendo la palabra de Dios cuando él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices dice la Biblia que saliendo él a la puerta le vio otra mujer ahora viene otra y se acerca y le dijo a los que estaban allí ahora no se dirige a Pedro sino a los que por allí estaban ahí dice los que estaban allí dice también este estaba con Jesús Nazareno ya la acusación no es directa ya no es directamente hacia Pedro como la primera que señaló fue a Pedro tú andabas con él ahora esta no se dirige a Pedro se dirige a los que estaban allí y les dice este también andaba con él una acusación colectiva una acusación social ya dicen de él a la sociedad oh gloria al Señor y tú también este también estaba con Jesús Nazareno pero él negó dice la Biblia otra vez negó pero esta vez negó con algo más con juramento esta vez él niega con juramento que es diferente a negar ahora niega con juramento ahora lo jura y dice no yo le juro se lo juro no conozco al hombre no lo conozco oye y allá había dicho que había conocido que él era el Cristo el Hijo del Dios viviente yo los niego con yo los niego aquí y digo que no se los juro se los prometo oh que tristeza el libro de Éxodo el capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Antiguo Testamento dice algo interesante allí habla de que no debemos jurar hablando de Dios en vano Éxodo 20 versículo número 7 no tomarás el nombre de tu Dios en vano aleluya porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano y Pedro había conocido la magnificencia que había en este nombre aleluya había tenido revelaciones eso está en Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 verso 13 dice la palabra de Dios Mateo 16 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo les preguntó a su discípulo diciéndole quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ustedes que han oído que dice la gente y empezaron ellos allí a decir uno dicen que tú eres Juan el Bautista otro dice que tú eres Jeremías otro dice que tú eres Elías o alguno de los profetas porque es fácil decir lo que otros dicen pero Jesús enseguida les dijo y vosotros quien decís que soy yo ahora viene la opinión de ustedes hubo un silencio enseguida ya no todos querían hablar ahorita todos hablaban al mismo tiempo pero ahora respondiendo Simón Pedro aleluya tú nos preguntas qué pensamos nosotros ah bueno yo hablo dijo Pedro yo 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 nadie más quiere hablar yo señor yo maestro yo digo quién eres tú aleluya Simón dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente gloria a su nombre oh santo de Israel y me llama la atención que entonces le respondió Jesús oye Pedro Pedro tú eres bienaventurado eres bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos es decir Pedro tenía una revelación extraordinaria del ser más extraordinario del mundo del ser más extraordinario del universo Dios tenía una revelación hermosa en su vida Dios tenía Pedro perdón tenía una revelación bella de quién era este Cristo majestuoso y sin embargo juró que no lo conocía tuvo que jurarlo habiendo tenido una revelación divina y usted y yo hemos tenido una revelación grande que no todos han tenido cuál es que hemos conocido sin embargo para nosotros dijo Pablo aleluya en una de sus cartas sólo hay un Dios un solo Dios mi hermano dice Pablo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos esta revelación no nos la dio ningún ministro explicándonos ni ningún libro ni ningún nada esto no los ha revelado el mismo Dios entendemos que Dios es uno y uno es un hombre y está aquí en esta mañana aleluya pero Pedro niega con juramento la primera vez negó la segunda le metió juramento oiga que triste Pedro esos los que hacen eso hoy en día niegan al Señor y juran juran que no yo cuando yo nunca son los que se olvidaron de las bendiciones que habían obtenido de parte de Dios se olvidaron de las bendiciones obtenidas que vienen de Dios y Pedro se olvidó de esas bendiciones escuche Pedro se olvidó de que el Padre Celestial le había revelado quien era este Cristo al que en ese momento tenía que Pedro defender y decir si yo andaba con él que pasó me van a matar matenme pero yo sigo a mi maestro nada sabe por qué promesas de hombre aleluya promesas de hombre gloria al Señor hermanos si usted no se desconecta Dios al final nos va a dar una enseñanza extraordinaria pero no se desconecte hermano aleluya así que esos que se olvidaron de las bendiciones de Dios de las bendiciones obtenidas de parte de Dios son los que hoy niegan con juramento y dicen yo yo no yo iba pero que no que nada yo no era nada oiga que triste y los hay hermanos hay hermanos así hay hermanos que niegan el haber tenido la bendición de Dios pero esta historia no termina aquí hermano un poco después un poco después pasó un tiempo volví a Mateo capítulo 26 la historia principal voy por el verso 73 Mateo 26 73 un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre es decir tú hablas como ellos tú hablas como el maestro o sea que cuando Cristo llega a la vida de alguien le cambia hasta el hablado hermano aleluya Dios nos cambió a nosotros hasta la forma de hablar bendito su nombre tú eres de ellos porque tú andas como ellos hablas como ellos tu manera de hablar te descubre entonces él que empezó a hacer a maldecir dice el verso 74 comenzó a maldecir y a jurar que juraba no conozco al hombre oiga juró con obscenidades la tercera vez empezó a decir maledicencias empezó a decir vulgaridades empezó a maldecir para que vieran para que vieran que la forma de hablar de él no era similar ni siquiera se me parece mi manera de hablar mira como hablo y esto y cogería hasta rabia Pedro si empezó a maldecir y en el pasado el maldecir era símbolo de tener disgusto contra alguien aleluya y por eso Pedro empieza a maldecir a jurar con maldición empezó a maldecir y a jurar juró con obscenidades dijo cosas fuertes dijo palabras ofensivas las obscenidades y las maledicencias son palabras que dejan mal parado al que las emite deja un mal concepto porque son palabras muy fuertes palabras hirientes penetrantes dañantes aleluya juró con obscenidades oye como se te ocurre y esto y diría una que otra vulgaridad que por razones obvias no podemos decir aquí pero esto es triste porque en el evangelio según San Lucas escúcheme capítulo 28 vamos a San Lucas 28 Lucas capítulo 28 nos narra algo allí perdón Lucas capítulo 9 perdón Lucas capítulo 9 ahora si verso 28 Lucas 9 28 nos habla sobre esto que Pedro vivió esta experiencia a los 8 días después de estas palabras Lucas 9 28 tomó Jesús a Pedro a Juan y a Jacobo y los subió al monte a orar escuche esta palabra de Dios y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra la de Cristo se hizo otra su vestido blanco y resplandeciente y aquí hermano escuche dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén el representante de la ley Moisés y el representante de los profetas Elías y Cristo en el medio escuche palabra de Dios y empezaron a hablar con él y Pedro y los que estaban con él es decir Juan y Jacobo estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos tenían muchos sueños pero es que yo no me puedo perder esto hay hermanos que se dejan vencer por el sueño y no se conectan a la escuela y lo de Dios está interesante hay hermanos que el cansancio los vence y se pierden el culto por el cansancio pero Jesús dijo venid a mí los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar usted al culto va a recibir fuerza va a recibir fortaleza ellos tenían sueño dice la Biblia pero es que un momento de eso donde oye y su rostro se está resplandeciendo oye y sus vestiduras se están volviendo blancas aleluya gloria al Señor oye y esto yo no me lo pierdo Juan Jacobo ustedes verán me imagino a Pedro yo me echo agüita yo me hago lo que sea me echo saliva pero yo no me quiero perder esta bendición algo está sucediendo aparecieron dos personajes a su lado hay momentos en los que Dios está hablando hermano y su pueblo debe estar atento pero hay hermanos Eutico se sabe la historia de Eutico que Pablo discernía desertaba explicaba conferenciaba largamente en la noche vigilia y Eutico se cayó a un tercer piso por haberse dormido hermano no nos podemos dormir espiritualmente en este momento cuando Dios nos está hablando al corazón a través de las escuelas a través de las enseñanzas a través de los servicios digitales o presenciales en este momento si es la parte en su lugar donde está mi hermano conéctese con Cristo oh aleluya entonces ellos cargados de sueño pero sin embargo se permanecieron despiertos y dice la palabra vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él Elías y Moisés y sucedió que apartándose ellos de él escuche se apartaron ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí maestro esto si ha sido una bendición esto es extraordinario es lo que Pedro dice que bueno que hayamos visto esto bueno es para nosotros Juan, Jacobo y yo que hayamos estado aquí que bueno es déjame decirte vamos a hacer una enramada tres enramadas vamos a hacer tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías pero dice la Biblia no sabiendo lo que decía aleluya no sabiendo lo que decía hay momentos que nuestro excesivo deseo de adorar nos hace equivocarnos hombre como vas a ser enramada como vas a adorar aquí a Elías y a Moisés enseguida como Dios siempre corrige enseguida aleluya mientras él decía esto y dice la Biblia no sabiendo lo que decía mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd aleluya no es Moisés no es Elías mi hermano oh gloria a su nombre es este Cristo poderoso al que tenemos que escuchar no es al uno al otro hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres dice la palabra Jesucristo hombre sabe mi hermano es a él que hay que seguir oír escuchar aprender de él y obedecerle pero hay gente que está obedeciendo más otras cosas que a Dios hay gente que le tiene más respeto al pastor que a Dios oiga no haga eso bendito el Señor respete respetemos a nuestros ministros pero al Señor mucho más aleluya y eso es lo que sucede aquí que Dios dice no no como así que para Elías y como así que para Moisés no Señor este es mi hijo amado a él oíd aleluya a él hacerle caso y si va a adorar usted a alguien en esta hora que adore a Cristo que sea a Cristo bendito su nombre aleluya gloria al Señor entonces habiendo Pedro vivido esta experiencia habiendo Pedro experimentado esto ver esa nube oye como vas a terminar jurando con obscenidades habiéndose te revelado grandes cosas como vas a maldecir estas personas que hacen esto son los que blasfeman hoy en día contra este evangelio no sólo ya no están con nosotros sino que hoy hablan mal de la iglesia se alejaron de la iglesia y hablan mal del evangelio hablan mal del ministro se fueron hablando mal de la esposa del ministro se fueron hablando mal de la administración se fueron hablando mal de la doctrina es lo más triste hermano van hablando mal de la doctrina algunos hacen burla otros blasfeman incluso colocándose cosas y guindándose y colgándose cosas hermanos que son antibíblicas y que a Dios no le agradan yo no sé qué les ha pasado a esas personas que un día tuvieron revelaciones extraordinarias y hoy aleluya han perdido la visión y haciendo cuestiones y volviendo a las culturas y volverán a las fábulas dice el apóstol por eso es necesario hermano permanecer en Cristo Jesús pero hay hermanos que usted los ve hoy en día haciendo nuevamente tradicionalismos antibíblicos habiendo conocido la verdad hermano esos son los que niegan y juran con obscenidades hacen lo contrario a lo que aprendieron en la iglesia lo contrario a lo que Cristo enseñó por eso le dijeron a Pedro tú eres como él tú eres con ellos porque hablas como él hablas como ellos tu manera de hablar te descubre claro cuando usted está en santidad conjunto con el más santo de los santos que es Cristo Jesús usted se le tiene que pegar lo bueno usted debería ser íntegro de corazón pero cuando le acusaron a Pedro con eso enseguida dijo ah si ahora maldigo aquí ahora juro con maledicencia y empezó a decir obscenidades y vulgaridades para que vieran lo contrario que tristeza hermano hay hermanos así oh aleluya gloria al Señor y si volvemos a la historia principal de Pedro entonces cuando juró con maldicencia comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre enseguida cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera que pasó lloró amargamente incumplió su promesa que triste vamos a mirar hermanos en el evangelio según San Marcos capítulo 16 escuche Marcos capítulo 16 verso 1 en adelante Marcos 16 1 Jesús muere en la cruz si hace la expiación por nuestros pecados y de manera especial resucita al tercer día cuando pasó el día de reposo estoy en Marcos 16 María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro cómo haremos para entrar pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron escuche palabra de Dios que ahora viene lo interesante y lo que Dios nos tiene que decir en esta hora y se espantaron más él el varón de vestidura blanca les dijo no os asustéis buscad a Jesús Nazareno ustedes lo buscan buscan a Jesús ah bueno el que fue crucificado ha resucitado gloria a su nombre no está aquí miren el lugar donde lo pusieron miren todo está vacío la piedra está vacía miren los lienzos enrollados aparte aleluya gloria al Señor porque en el evangelio de Lucas dice que él enrolló los lienzos y los colocó aparte en un lugar tipo de una organización de vida cristiana aun cuando usted se levante hermano tendría que organizar su cama gloria al Señor Cristo no es Dios de desorden la vida cristiana es de orden hermano dice la palabra de Dios entonces este ser este varón de vestiduras blancas les decía este Cristo ha resucitado miren el lugar donde le pusieron pero de ir decida a sus discípulos y a Pedro aleluya oh gloria a su nombre y quiero dejar allí en un paréntesis e irnos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo segunda carta a Timoteo oh gloria a su nombre segunda carta a Timoteo el capítulo número 2 verso 11 en adelante dice palabra fiel es esta segunda Timoteo 2 11 si somos muertos con él también viviremos con él cuantos creen eso en esta hora aleluya si sufrimos también reinaremos con él ahora viene algo interesante si le negaremos como hizo Pedro si le negaremos él también nos negará pero esta carta fue escrita después de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Pedro negó al Señor aleluya gloria a su nombre todavía el velo no se había rasgado de arriba abajo cuando Pedro la noche niega al Señor escuche palabra profundidad bíblica Pedro le niega tres veces porque lo negó habiéndole prometido todos dijeron lo mismo lo leímos ahorita pero Pedro todos dijeron promesa de hombre Pedro lo negó tres veces el velo del templo no se había rasgado de arriba abajo todavía aleluya no había entrado la gracia pero déjeme decirle y por eso cuando Cristo resucita hay estas palabras ahora sí ahora hoy en día hoy en día si usted le niega él también le negará en el día final y es aquello que la palabra dice que Cristo le dirá yo no los conozco apartado de mí que dice hacedores de maldad o sea que sus obras no mostraban no reflejaban evangelio no reflejaban cristianismo por qué porque ya ahora sí ahora sí ya no podemos estar negándolo Pedro lo hizo pero me llama la atención no he terminado segunda de Timoteo capítulo 2 verso 11 vamos con el 12 si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará pero si fuéremos infieles aleluya si fuéremos infieles hermano si le prometemos cosas que no cumplimos sus promesas son fieles él permanece fiel aleluya si fuéremos infieles él permanece fiel sabe por qué porque él no puede negarse a sí mismo cuando Dios te promete algo te lo da mi hermano por eso me devolví hice el paréntesis porque lo que viene ahora es interesante en marco 16 aleluya gloria su nombre me llama la atención que este varón de vestiduras blancas le dice a las que estaban con él allí a María Magdalena a Salome y a las demás que estaban allí no le digas no se asusten buscan a Jesús Nazareno no está aquí ha resucitado pero sabe que vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro ni siquiera dice a Juan que era el que se le recostaba al pecho que era el que estaba al pie de la cruz no se lo dijo a Felipe no se lo dijo a Jacobo que pidieron la mamá pidiendo que él estuviera al lado de él a la derecha en el reino de Dios no se lo mandó a decir a ellos no se lo mandó a decir a Mateo no se lo mandó a decir a Judas no se lo mandó a decir a Pedro sabe por qué a Pedro mi hermano porque aunque todos dijeron lo mismo Pedro fue el que le falló aleluya Pedro fue el que le falló mi hermano escuche palabra vaya díganle a Pedro y a los demás escuche que él va que él va adelante de vosotros a donde a Galilea como que allí le veréis como les dijo como les dijo es que lo que Dios promete lo cumple así usted y yo le fallemos hay momentos en los que le fallamos a Dios hermano hay momentos en los que le fallamos a Cristo y sin embargo él es fiel con nosotros aleluya él es fiel él es grande él es soberano un apartado Dios lo está esperando con el corazón abierto alguien que hoy no le haya orado al despertarse ya hoy le falló a Dios aleluya y sin embargo Dios te bendice hermano Dios te bendice porque si fuéramos infieles él permanece fiel ¿sabe por qué? ¿por qué? porque él no puede negarse a sí mismo y en el evangelio según San Juan capítulo 14 ya voy a terminar con esto oh aleluya Juan capítulo 14 hay unas promesas verso 2 y 3 dice en la casa de mi padre que dice el Señor muchas moradas hay y si no fuera si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez escuche vendré otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis por eso las promesas de Dios escuche son en el sí y en el amén ¿sabe por qué? porque el que ha de venir vendrá aleluya y no tardará eso fue la promesa en la casa de su padre la casa de mi padre dijo el Señor muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros aleluya y si me fuera y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis tipo de estar con él en las bodas del Cordero en el tribunal de Cristo en el reino de los cielos reinaremos con él mis hermanos oh gloria al Señor ahora él viene por una iglesia y aunque usted le esté fallando le esté haciendo promesa de hombre hay hermanos que se la pasan toda la vida si si ahora si me consagro hermano ahora si voy a hacerle caso al ministro ahora si esto ahora si me voy a ungir ahora si me voy a juiciar ahora si voy a hacer esto y lo otro y fallándole y fallándole a Dios y fallándole y siguen fallándole a Dios y Dios es soberano aleluya y es santo y es sublime y es tan amoroso que ya la promesa escúcheme en el pasado la promesa era yo voy delante de vosotros a Galilea allá los espero vaya dígale a Pedro así como les dije que los espero en Galilea usted cree que el Señor no sabía que Pedro lo había negado el Señor lo sabía si hasta en el evangelio de Lucas dice que lo miró y lo miró con tristeza cuando lo negó aleluya pero como él permanece fiel sus promesas son diferentes a las nuestras cuando nosotros le hemos fallado a Dios él todavía ya la promesa no es que va adelante de vosotros a Galilea ahora la promesa es hijo yo he venido a preparar morada para vosotros te estoy esperando en el reino de los cielos aleluya y sabes que ni siquiera vas a subir yo voy por ti porque el que ha de venir vendrá y no tardará dice que vendrá en las nubes aleluya oh gloria al Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero luego vosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él en las nubes porque en las nubes porque él viene a las nubes así como se fue por eso al que habéis visto que se fue así vendrá pero viene por un pueblo a pesar de que usted le está siendo infiel le estemos siendo infiel en este momento él permanece fiel mi hermano él nos perdona él nos ha perdonado tanto y nosotros le fallamos promesa de hombre pero la promesa de Dios no se incumplen en él son sí y en él amén aleluya yo quiero orar por alguien en esta mañana que sienta que le ha fallado a Dios como Pedro hermano por eso el Señor le mandó a decir Juan Pedro hermano escúcheme yo me imagino a Pedro cuando le llegaron las mujeres a decir el Señor que te espera en Galilea como así me imagino a Pedro todavía llorando por haberle negado tres veces por haber oído el gallo cantar yo me imagino a Pedro diciendo a mí será que le mandó a decir a Felipe será que le mandó a decir a Juan que era el que estaba al pie de la cruz porque yo me escondí yo lo negué como que me mandó a decir a mí si a ti Pedro a ti te mandó a decir que te espera en Galilea como lo prometió aleluya como él lo dijo gloria al Señor déjeme decirle mi hermano oh aleluya gloria a Dios hermana Marisa hermana Daisy Palacio hermana Nelida Burriel hermana Lina Rojas Sandra Ruedas Lady Jasmine David Moncada oh mi hermana Katy hermano aleluya gloria al Señor Daisy Palacio mi hermano Darwin sabes que aunque le deseamos infieles él nos está esperando en el reino de los cielos y nos dice hijo yo te estoy esperando no te olvides yo si te voy a salvar y hay hermanos que se olvidan de esto hermano y niegan niegan con juramentos y niegan con obscenidades pero Cristo dispuesto siempre hermano yo me imagino a Pedro diciendo a mí me mandó a decir a mí a mí si a ti Pedro dijo a ti y sus discípulos y porque a Pedro porque aunque todos lo dijeron el que le falló fue él es que Dios si es lindo verdad Dios si es lindo mi hermano que aunque usted esta mañana no le haya orado que aunque usted tiene rato que no ayuna tiene rato que no toma la Biblia para estudiarla él te está esperando del reino de los cielos oh gloria al Señor alguien que se aferre a esta promesa de Dios las promesas de hombre fallan cuanto le hemos fallado a Dios a diario hermano y ahora si ahora si voy y ahora si esto ahora si madrugo ahora si me acuesto tarde orando nada le fallamos pero Dios nunca lo falla aleluya nunca nos falla bendito su nombre voy a orar por alguien hermano que se aferra a estas promesas y que en esta hora quiera decirle soberano Señor Jesús Padre celestial usted bueno y poderoso Señor fiel a sus promesas oh Dios mío aunque hemos fallado aunque a diario pecamos y nos equivocamos Señor su promesa es fiel y verdadera su promesa es en usted sí y en usted amén Señor en su nombre oh Dios bendice a tu pueblo perdona a tus hijos a tus hijas perdona a tu siervo a tu sierva perdona a aquel hermano que está alejado de ti perdona a mi hermana que esta mañana no te alabó como debe ser perdona a mi hermano que tiene rato que no ora aleluya en el nombre de Jesucristo perdónenos Señor y sea propicio Señor a bendecirnos en todo tiempo oh gracias Padre Santo gracias Cristo amado en el poderoso nombre de Jesús en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén amén gloria al Señor 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 Gracias.